...dando indicaciones a sus jugadores, pero sin posibilidad de hacer de momento otra variante. ¡Arrén Kifo! El Férico quedaba en Céspedes. Kifo va a aparecer en Víncula, listo para encararlo para aquí de Céspedes. Pasa de Víncula, mira Víncula, va a meter en el centro de Víncula. Se derá para Ross, espera a Arrén Kifo, Cristal y el empate, Chaput y el empate. La va a ocurrir a nuestro compañero de producción si lo toca, bueno, correcto. ¡Cuidado, Víncula! ¡Miren, Mujerón! ¡Ay! Viene el arquero de la San Martín, porque es una pelota rápida. Es una sensación de repente producto de la falta de competencia, pero la San Martín ha sentido la pegada en lo físico, ¿no? Sí, sí, claro. Parece que se hubiese tanqueado de gasolina recién, ¿no? Se nota. Hay un segundo aire ahí. Se nota. Kifo va a entregar con Chaput. Ahora, a Víncula. ¡Mujerón! ¡Gracias!